Hola, ¿qué tal? Estoy aquí fingiendo desenfado y naturalidad, como que me ha pillado la cámara, como si no la estuviera agarrando yo con mi mismísimo brazo porque ni siquiera tengo palo de selfie. Es solo para animarte a que vengas a ver de Caperucita Loba y diréis, ¿por qué lo hace contra una pared de gotelé? Pues precisamente para eso, para que veáis que tengo gotelé y que si no venís a ver mi show no lo puedo cambiar. Así que os invito, bueno, os invito no, porque si os invito no puedo quitar el gotelé, pero os animo, os exhorto, os... Bueno, mira, ni pa' ti ni pa' mí, dos por uno, dos por uno os hacemos, si venís a ver de Caperucita Loba por San Valentín, ala, y así la persona con la que vengáis piensa que habéis pagado y habéis venido de gorra. O sea, el plan es perfecto, no fastidies, o sea, tú mojas y yo quito el gotelé. Venga, va, pincha en el enlace, pincha, 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 pincha.